Una vez detectado el cáncer de cuello de útero que padecía, sin que nadie se lo dijera, Evita fue operada por un cirujano norteamericano. El 6 de noviembre de 1951, Evita es operada en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda por el oncólogo estadounidense George Pack. La participación de Pack, quien viajó especialmente desde Nueva York, fue un secreto de Estado que Evita nunca conoció. Este, sin embargo, no fue el único secreto sobre la salud de Evita. Doctor, jamás. Después de medio siglo, descubriremos una nueva e inédita historia sobre la salud de Eva Perón. Una investigación que comenzó de la manera más insólita y casual. ¿Qué es la investigación de Eva Perón? El doctor Daniel Nihenson es un prestigioso neurocirujano argentino radicado en los Estados Unidos. Investigando biografías de reconocidos neurocirujanos, se encontró con un dato sorpresivo. La lobotomía consiste en realizar dos orificios en la parte frontal del cráneo. A través de ellos, se introducía un leucótomo, que es un instrumento punzante, en cada lóbulo frontal. El objetivo de la operación era seccionar las fibras nerviosas vinculadas con las emociones del dolor. En el año 1949, este procedimiento le valió el premio Nobel de Medicina a Egas Moniz, médico portugués que la implementó por primera vez. ¿Qué es la investigación de Eva Perón? Las declaraciones del neurocirujano húngaro que había vivido en nuestro país, confirmaban que a Evita la habían operado poco antes de su muerte. Este médico dijo haber participado en esa intervención, un dato que hasta hoy no se conocía. Luis Abastano es un joven neurocirujano mendocino radicado en los Estados Unidos, que colaboró con el doctor Niggenson en la investigación sobre la salud de Evita. Entonces ese fue el proyecto, era encontrar evidencias para corroborar las afirmaciones de Udard-Gel. El doctor Zabastano dirigió la investigación directamente a donde estaría la evidencia, el cuerpo embalsamado de Eva Perón que permaneció más de tres años en la CGT. Pedro Ara, que era un brillante anatomista, realizó un muy buen trabajo en el caso de embalsamar el cadáver de Eva Perón. Y tres años después de su muerte, es decir, de 1952 a 1955, cuando se encuentra este cuerpo en perfectas condiciones, inmaculada a pesar de tres años de estar fallecida, la Junta decide hacer análisis del cuerpo para corroborar que era un cadáver, porque se pensaba que podría haber sido una muñeca de cera. Y se hace un juego completo de radiografías del cráneo, del tórax, del abdomen y de los miembros. El cadáver de Evita fue radiografiado y exhaustivamente analizado por los militares que derrocaron a Perón en 1955, ya que sospechaban que no era su cuerpo el que yacía en la CGT. Al conocer la existencia de esas radiografías, las pidió a quienes las tenían en su poder. Supo allí que la placa de cráneo de perfil estaba perdida. Cuando nos dijeron eso, llegamos a un callejón sin salida, visto que la evidencia radiológica, médica que teníamos, había sido probablemente perdida para siempre. Tras la misteriosa pérdida de la radiografía tomada en 1955, finalmente la evidencia apareció después de 60 años de misterio y ocultamiento. Viendo un documental realizado por Tristan Bauer, había en un negatoscopio varias imágenes de las radiografías de Eva Perón. Y tuvieron que admitir que era el cuerpo de Eva Perón y que el doctor Ara lo había conservado con todos sus órganos internos. Y justamente aquí tenemos acá el negatoscopio con las imágenes colgadas, donde están... ¿Cuáles son las de cráneo? La de cráneo es esta de la de frente y esta de la de perfil, avanzando con el documental. Aparece la de abdomen, las manos y el rosario. Acá sale la firma y la fecha y acá la de cráneo. Este cuadro en líneas puntadas blancas vendría a ser esta imagen. Y aquí se ven las imágenes radiolúcias. Las placas del cráneo de Evita que vimos en el documental de Tristan Bauer pasaron totalmente desapercibidas para todo el mundo. Menos para los doctores Nijenson y Sabastano. ¿Dónde se hacía el trépano para la lobotomía? El punto de referencia que se utilizaba era hacerlo próximo a la sutura coronal, que es esta unión que ven acá entre el hueso frontal y el hueso perietal. En el caso de la radiografía que se ve de Vaperón, tentativamente diría usted que dónde estaba, si tuviera que señalarlo aquí en el cráneo. Bueno, se ve un orificio en esta zona y un orificio en esta zona. Eran los fríos días de junio de 1952. Evita se mostraba por última vez en público. Enferma y débil, acompañó a Perón en la asunción de su segunda presidencia. Evita se moría y Perón buscaba desesperadamente mitigar su dolor. El dolor tiene dos componentes. Uno es el dolor fisiológico, que es la parte que duele, es la sensación de dolor. Y después tiene un componente que es a lo mejor más importante, que es el componente afectivo o emocional del dolor. Para poder sentir este comportamiento emotivo y afectivo del dolor, es necesario tener íntegro estas comunicaciones entre el lóbulo frontal y las otras estructuras más posteriores del cerebro. Entonces la idea era desconectar las fibras que estaban entre ambos para que el paciente no sufriera el componente emocional del dolor. Esta operación pudo haber producido un cambio fundamental en el carácter de Evita o pudo haber solamente modificado su reacción emocional ante el dolor y no mucho más en cuanto a su personalidad. Nuestro pueblo decidiese la duda y se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado va a lo más perdida. No es cierto, él le hizo una lobotomía Evita. ¿Qué le contó? Contó que era una lobotomía. Las evidencias muestran que poco antes de su muerte, Evita fue sometida a una lobotomía prefrontal. Como sucedió con su primera operación para tratar su cáncer de cuello uterino, la intervención se realizó en el más absoluto secreto. Evita nunca supo qué le hicieron, ni quién se lo hizo. Corrían los primeros meses de 1952. La salud de Evita estaba ya muy deteriorada. Con el cáncer ya declarado, el dolor era insoportable. Perón le suplicaba a los médicos que hicieran todo lo posible para que no sufriese. Y Perón nos dijo, lo único que les pido es que traten de buscar la metodología para que no sufran. Se decidió hacerle una operación para aliviarle el dolor. Una lobotomía prefrontal. Para acceder al cerebro, es necesario realizar dos pequeños agujeros, que se llaman trepanaciones, en el cráneo. A través de ellos, se introducía un leucótomo, que es un instrumento punzante, en cada lóbulo frontal. El objetivo de la intervención era seccionar las fibras nerviosas vinculadas con las emociones del dolor. Era un tratamiento que no necesitaba de grandes preparativos, ni de muchos recaudos. Los últimos días transcurrieron en el Palacio Unzue. Hasta allí llegó misteriosamente un reconocido neurocirujano norteamericano. Hay una frase donde mencionan que poco tiempo antes de morir, de repente ella se despierta de un estado de adormecimiento profundo y pregunta qué hacía toda esa gente ahí, que qué estaba pasando. Y según Borrón y Vaca, fino quieto, le dice que le habían seccionado un nervio en la nuca y que no iba a sufrir más dolor. Es decir, que eventualmente, esa sala se podría haber usado como un quirófano improvisado y que fino quieto, aparentemente también estaba al tanto que un procedimiento neurocirúrgico se realizó para mitigar el dolor. Fino quieto, médico y amigo de la familia Perón, no le dijo a Evita la verdad. La historia fue otra. Nuevamente, un médico estadounidense operaba a Evita en el más absoluto secreto. El cirujano que la operó, que yo no sabía que la había operado, me enteré después, que tampoco Eva Perón lo supo, que la operaba él. Tanto es así que se fue al cielo sin saberlo. La información secreta médica de los hombres y las mujeres del poder era muy común en esos años. Así lo explica el doctor Barron Lerner, un médico historiador norteamericano que investigó sobre la salud de Eva Perón. Encontramos que el doctor James Poppen había sido enviado de la Leighy Clinic, que es una clínica muy famosa en Estados Unidos, a Buenos Aires por pedido de Perón para hacer este procedimiento. Y los archivos de esta clínica están cuando Poppen viajó. Manena Riquelme, quien fuera la instrumentista y confidente del doctor Poppen, recuerda aquellos días de 1952. Otro testimonio confirma la operación practicada a Evita. En Connecticut, entrevistamos a un estrecho colaborador de James Poppen, uno de los neurocirujanos más prestigiosos del mundo. Lo único que me dijo es que la señora Perón estaba con mucho dolor y necesitaba la operación. Claro, creo que sí. Poppen probablemente hacía la operación en unos 10, 15 minutos. ¿10, 15 minutos? Claro. ¿Fue cierto? ¿Él le hizo una lobotomía? Le pregunté, manenita, ¿qué pasó ahí? Entonces me contó, pero... ¿Qué le contó? Contó que era una lobotomía. No solo estos inéditos testimonios y las radiografías desaparecidas, hoy reveladas en este documental, son evidencias de la operación. Jancy Beamer, prestigioso médico norteamericano, le escribió una carta al doctor Nihenson, confirmando que el doctor Poppen le dijo que operó a Evita con el fin de aliviarle el dolor. Poppen era el médico de la familia Kennedy. Él era el médico de todos los Kennedy, así que los Kennedy llegaban allá a la oficina todo el tiempo. Su fascinación por Perón lo llevó a escribir un libro, Perón, el hombre, que así refleja el momento en el cual el doctor Poppen conoció a Eva Perón. Fuimos presentados y sonriendo, dijo en tono jocoso que sería conveniente para ella ser sometida a una lobotomía, porque entonces podría resistir con más facilidad la tensión de su intenso trabajo. Después de la muerte de Evita, Poppen viajó una vez más a la Argentina para visitar a Perón, su amigo, que lo condecoró con la orden de mérito. Fue en 1954. Como lo muestra este documento confidencial y secreto del Departamento de Estado desclasificado para Telenoche, la amistad de Poppen con Perón se extendió más allá de la muerte de Evita. En este documento se revela que antes de viajar a la Argentina en 1954, el doctor Poppen le pidió una entrevista al presidente Dwight Eisenhower. La razón, llevarle a Perón un mensaje de buena voluntad del presidente de los Estados Unidos. La respuesta de la Casa Blanca fue la siguiente. Ha habido rumores de que el presidente Perón tiene un tumor cerebral. La visita a Buenos Aires del doctor Poppen puede dar lugar a que se renueven esos rumores. Si se supiera que el doctor Poppen visitó al presidente Eisenhower justo antes de su partida, esto podría dar lugar a especulaciones y malas interpretaciones. Radiografías misteriosamente perdidas, la historia clínica desaparecida y médicos que la operaron a quienes nunca conoció. Las revelaciones sobre la vida y la muerte de Evita, aún hoy, a más de 60 años de su fallecimiento, siguen siendo fuente de sorpresas y polémica.